¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto. Beatriz Argimón hizo declaraciones en el diario El País de hoy, en la cual dice que el Parlamento donó las partidas de prensa al fondo del coronavirus. Falso. Te equivocás, Beatriz. Sabés que te estimo, ¿eh? Sabés que te estimo. Pero no, Beatriz. Las partidas de prensa eran un robo que ustedes, los legisladores, hicieron desde el año 1988 a la fecha. ¿Me seguís? Ahora la eliminaron porque quedaron en evidencia de tantas denuncias que nosotros hicimos, como nos robaban la plata a ustedes y se la metían en el bolsillo sin comprar un solo diario. Desde el año 88 a la fecha, ¿saben cuánto cobraron ustedes los legisladores, Beatriz? ¿Todos ustedes? Me tomé el trabajo de hacer la cuenta. 30 millones de dólares. ¿Escucharon bien, eh? 30 millones de dólares. ¿Por qué no los devuelven? Vendrían bien para el fondo coronavirus, ¿verdad? No digan payasadas, no sean ladrones. Nos robaron toda la vida y ahora dice que donan la plata al fondo coronavirus. Gracias. La burdensa. Las gracias. Ya. No.